Ya es viral la frase, la vuelta es por México. Hoy te contamos que es Título 42 y por qué la vuelta te puede anotar un virao. Son muchos los que día a día salen del país tras el sueño americano, un sueño que arriesgan todo, incluso la vida. Un juez federal bloqueó este martes el Título 42, una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de un millón de migrantes en lo que va de año que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. ¿De qué va el famoso Título 42? Quédate y te lo explico. El Título 42 es una orden de salud pública de emergencia que se estableció en los Estados Unidos en el año 1944. Sin embargo, nunca hasta el 2020 se puso en marcha como una medida de control migratorio. Es la parte del Código de Estados Unidos que permite que el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o los CDC, por sus siglas en inglés, ordenara a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos. Y es que los CDC emitieron una orden de salud pública el 20 de marzo del 2020, que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19 bajo el mandato del republicano Donald Trump y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de inmigrantes, la mayoría desde el INDE con México. Gracias al Título 42, los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia Estados Unidos. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes congelar el fin del Título 42, en lo que se traduce a continuar con las deportaciones, en respuesta a una demanda interpuesta por 19 de los 50 estados del país. ¿Qué hacer si te expulsan por Título 42? Busca un lugar seguro donde puedas permanecer hasta recibir nueva información oficial y solicita asesoría legal para tu caso en específico. ¿Cómo funciona? Cuando las personas que cumplen con los criterios señalados por el gobierno de los Estados Unidos son identificadas, las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del consorcio binacional les realiza pruebas de detección de COVID-19, también acompañan a las personas para que sean recibidas en los Estados Unidos y en la mayoría de los casos conectadas con las familias que residen en Estados Unidos en el mismo día tras cruzar la frontera. También brindan apoyo humanitario en transporte y refugio a corto plazo para que las personas puedan llegar a su destino final. Todos estos procesos de derivación y atención son totalmente gratuitos. Lo que sí queda claro es que Título 42 no es un programa de asilo, tampoco cuenta con los casos activos ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. No pasas por un proceso legal migratorio de deportación, simplemente es la regla por la que te expulsan al intentar ingresar por la vía terrestre, ya sea a través de los puentes o cruces irregulares. Y recuerda, casi 3 millones de personas han sido deportadas. Entonces, ¿por dónde es la vuelta? Para ampliar esta y otras informaciones, te invitamos a acceder a www.deultimominuto.net. Soy Wendy Mora, hasta una próxima.